¿Qué es la alegría? Dejarse sorprender por la alegría es algo bien distinto al optimismo ingenuo El optimismo es la actitud que nos hace creer que las cosas irán mejor mañana Un optimista dice la guerra acabará tus heridos se curarán la depresión desaparecerá la epidemia al fin conseguirá ser detenida todo será mejor mañana El optimista puede acertar o equivocarse pero tanto si acierta como si se equivoca el optimista no tiene control sobre las circunstancias La alegría no proviene de predicciones positivas sobre el estado del mundo no depende de las facilidades o dificultades de las circunstancias de nuestra vida La alegría se basa en el conocimiento espiritual de que aunque el mundo en el que vivimos esté envuelto en tinieblas Dios ha vencido al mundo Jesús lo dice lisa y llanamente El mundo descansa en el poder del maligno de hecho los poderes de las tinieblas gobiernan el mundo No deben sorprendernos entonces encontrar sufrimiento y dolor humano a nuestro alrededor pero deberíamos dejarnos sorprender por la alegría cada vez que vemos a Dios no al maligno tener la última palabra Si entráramos en el mundo y nos enfrentáramos al maligno con la abundancia de la bondad divina se abriría ante nosotros un camino para vivir en medio del mundo no ya como víctimas sino como hombres y mujeres libres guiados no por el optimismo sino por la esperanza Señor queremos llenarnos de esperanza queremos contagiar esperanza a los demás en este tiempo que estamos transitando hacia Pentecostés te pedimos esa suave brisa que sabemos que viene de ti te pedimos que nos des un corazón lleno de esperanza pero especialmente que podamos transmitir en obras todo lo bueno a nuestros hermanos que nos desun Spanos ¡Gracias!